Si tienes alguna cosa que decirme Solo que... Que el espiritico lindo Y eso que habla es, el artístico, ¿eh? Claro, claro Así como... Apúrate, recoge todas tus camisas Las cosas que tú tienes que llevar Deja el espacio libre que era tuyo Que alguien más está a punto de llegar Apúrate que...